Le dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Hablamos que el Caracaso, la gente salió a la calle para rechazar las medidas implementadas por el gobierno nacional, las medidas económicas, además por el descontento que había en ese momento, que fue algo espontáneo. ¿Qué diferencia las motivaciones, las causas en torno a estas manifestaciones actuales? Claro, el sujeto protagonista es diferente. En su momento, en el 89, fueron los amplios sectores populares de todo el país. Ahorita es otro sector el que está protestando. Porque quiero insistir, y tú lo preguntabas, el derecho a la protesta es legítimo y se vale. Yo creo que además la democracia es perfectible y se hace entre varios sujetos. Y está bien, ahorita hay otro tipo de protestas, pero creo que es otro el caso. Porque es desde puntos de vista, pero ahorita hay una situación económica que yo la leo como muy inducida. No es profunda y estructural como lo era en el año 89. ¿Inducida por qué? En parte hay elementos muy extraños que hablan de la inflación, es una cosa que sí hace falta ajustes de parte del Estado. Fue el 56% lo anualizaba en el 2013. Pero también lo que fuimos testigos hace poco, de manera asombrosa, eran los altos niveles de especulación que había, de desabastecimiento. De acampanamiento. Hay distintos elementos ahí. Eso quizás no permite compararlo con el año 89. Además de que, bueno, me disculpe, pero como historiador, a uno le resulta muy antipático la comparación. Porque se cae en ese punto de que la historia se repite. La historia no se repite nunca. ¿Cuándo se valida un alzamiento y otro no? Es decir, si hacemos referencia al presidente Hugo Chávez, él apoyaba esta insurgencia, esta protesta colectiva, la primera expresión colectiva por parte de los venezolanos, historia, hablando contemporáneamente. Y el presidente Hugo Chávez validaba esta expresión por parte de los venezolanos en el año 89, que en muchas ocasiones se enfrentó a los cuerpos policiales. ¿Cuándo se valida un alzamiento y cuándo no? Eso lo dice el tiempo y los análisis que tengamos, los distintos elementos que tengamos para analizar una situación o no. O sea, porque no es que en principio cualquier persona que hace la voz tiene toda la razón. No, hay elementos que después permiten validar una situación o no. Por eso en parte se reivindican los hechos del 89, porque el pueblo ejerció el poder directamente. Una cosa es tener el poder y otra ejercerlo. A partir de ahí lo que aprendimos es que hay que ejercer el poder. O sea, y la democracia además es cuotas de poder que se pueden ejercer. El pueblo desde aquel momento que llegó ese primer paso le llevó 25 años para empoderarse. Entonces, estoy partiendo de acá, además ahorita con lo que contamos es con el poder popular, que creo que es una gran cosa de la que todos tenemos que aprender. Gualfredo nos tiene una intervención. Gualfredo. Sí, gracias Carolina. Profesor Nóbrega, estaba comentando hace rato acerca de lo que era la paz, las agresiones desde el 89 con respecto a las agresiones que se están viendo ahorita en el 2014. Sin embargo, tenemos en nuestra comunidad de el Twitter, arroba primera página, varias interrogantes. Puedo resumirla en una en particular del señor Argenis Petit. ¿Quién nos dice lo siguiente? Pregúntele al invitado, primera página, ¿qué lectura le da a usted la ausencia de la defensora del pueblo en el Foro por la Paz? Le recuerdo el Foro por la Paz, convocado por Nicolás Maduro, presidente de la República. Creo que se refiere a que no estaba anoche en el evento. No tengo ni idea de por qué puede haber pasado este... ¿Y su lectura? Es decir, si hay una conferencia por la paz convocada por el presidente Nicolás Maduro con diversos sectores del país. Que no es que era el principal responsable, me imagino que algún imponderable terrible debió pasar porque no estuviera presente. No lo quiero leer como que se fuera un tipo de fractura dentro del Estado, para nada. No creo que haya habido elementos antes desde parte de esa institución que es la Defensoría del Pueblo como para desmarcarse. Me imagino que además, si no fue es porque tenía mucho trabajo recabando denuncias. Debe ser. Pero leer la ausencia de un funcionario, un funcionario no es la institución. Me llama mucho la atención la institución de la Defensoría del Pueblo porque es una institución relativamente nueva. No existía en el año 89. De ahí los problemas que tuvieron los amplios sectores populares. De ahí lo que tú bien señalabas de que es verdad que el saldo que tenemos en términos de justicia que se ha hecho con las víctimas del 89 todavía está abierto. O sea, yo no me atrevo a decir una cifra exacta de cuántas personas resultaron heridas, fallecidas en el 89. Es que ni siquiera se publicaba una lista de los fallecidos. Lo que tenemos que asumir y lo que yo puedo leer como historiador es que ahí hay una herida colectiva abierta. En parte la hemos sanado porque el poder, el pueblo para obtener poder ha tenido que organizarse. Y eso está muy bien. O sea, porque creo que además en general los venezolanos hemos aprendido a organizarnos políticamente, no solamente a través de partidos, sino que hay otras formas de que el ciudadano haga la democracia, de que el ciudadano se empodere. O sea, cuando digo ciudadano es pueblo, ciudadano, todo es lo mismo. Que todos hacemos la democracia, todos garantizamos la soberanía. En ese sentido es que digo que del 89 para acá la gran elección es que hemos crecido colectivamente. O sea, mucha más gente, muchos más venezolanos saben de sus derechos y deberes. Eso es un gran logro en términos colectivos. Claro, claro. En términos generales se respetan. Porque fíjate que una cosa que me llama mucho la atención es que a veces creo que no lo hemos hecho, no se ha hecho aquí, eso me satisface como historiador, que normalmente uno se refería al 89 como el momento de los saqueos. Porque eso fue la cara visible. Y a veces las imágenes pesan mucho y solo se veía esa cara terrible. Si uno se queda con eso, entonces había que quedarse solo con la represión. A mí lo que me llama la atención es que los contenidos que hemos podido leer de lo que pasó entonces es que fue un ejercicio directo de derechos. O sea, lo que se me estaba negando, digo, como pueblo, en algún momento que era acceder a bienes, simplemente los ejerzo. O sea, porque sé que hay suficientes testimonios como para saber que en las primeras de cambio del año 89 hasta la policía organizaba la fila para que la gente se llevara las cosas. Y no se lleve tanto para que le deje a los demás. Eso es ejercicio de derechos. Está muy bien. Ese tipo de cosas ahora están organizadas. Porque aprendimos todos colectivamente. Igual que aprendimos a protestar, aunque pareciera que hay otra gente que lo leen de otra forma. Pero al protestar se generan mecanismos para respetar las protestas. Uno, a lo que te referías también, si ha habido excesos, inmediatamente se tiene que acudir y pararlo. La cosa es cuando se cometen excesos de parte de la población, ¿cómo es la respuesta? En el 89 fue tremendamente desmedida. Actualmente a mí lo que no se me quita de la cabeza es una imagen que pasó en Chacaba hace poco con unos protestantes contra una fila de mujeres policías desarmadas. O sea, creo que eso es bastante fuerte como imagen. Claro, igual que hay imágenes muy fuertes por parte de efectivos policiales arremitiendo contra las exigencias. Claro, y es terrible, y eso no puede pasar. Y allí, para finalizar, profesor, lamentablemente tengo que despedir. El venezolano sí aprendió a expresar, a defender sus derechos pacíficamente y el Estado venezolano entendió que no hay que reprimir a los manifestantes por exigir. Sí, sí se ha aprendido a lo largo de 25 años. Totalmente, se puede decirlo tranquilamente. Claro que sí, hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muchísimo. Además, creo que por eso somos referencia en América Latina y en el mundo. Gracias. Gracias.